La Cámara Mendozina de Cervecerías Artesanales, de la cual soy vicepresidente, está organizando la Copa Cuyana en su cuarta edición. Se trata de una competencia donde las cervecerías de Mendoza, San Luis y San Juan, y en este año también hemos invitado a la provincia de Córdoba, las cervecerías de esas provincias mandan muestras de diferentes estilos que elaboran o que elaboran específicamente para la Copa. También están los homebrew, que son los famosos cerveceros caseros, que son aficionados, elaboran cerveza por hobby. En esas dos categorías se compite por estilos de cerveza, y para eso vienen jueces entrenados y certificados por el BJCP de diferentes provincias, vienen de, en este año viene uno de Chile, vienen de Buenos Aires, de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis. Unos 25 jueces más o menos son los que van a venir este año. Y bueno, se arman mesas de tres jueces, son catas a ciegas, ellos saben qué estilo de cerveza están probando, pero no saben de qué cervecería es, y tienen que puntuarla según las planillas que diseña el BJCP. El BJCP es una especie de guía para que el cervecero sepa los diferentes estilos de cerveza que se pueden hacer jugando con las maltas, con las levaduras, con los lúpulos. Hay diferentes manuales, nosotros hemos elegido el BJCP, que es el más usado internacionalmente, y con ese manual en la mano los jueces tienen que catar la muestra y decidir qué tan cerca está del estilo y qué tan buena es la cerveza. Nos vamos a encontrar en el evento con stand de proveedores de la industria cervecera, equipamientos, insumos, tecnología. Vamos a llevar un Birtrack también para que la gente que se acerque a las charlas y que quiera ver cómo es la competencia y que quiera visitar los stands pueda degustar alguna cerveza. Dije charlas porque van a haber charlas para cerveceros y para alumnos de la facultad. No lo dije antes, pero la copa la vamos a realizar en la Facultad de Ciencias Agrarias en Luján. Nos han cedido el espacio y aprovechando las instalaciones vamos a hacer unas cuantas charlas sobre elaboración de cerveza, sobre cata de cerveza, estilos de cerveza. Y también va a haber una charla relacionada con el medio ambiente, que la ha preparado la facultad, sobre la huella de carbono y la huella de agua, enfocado en el proceso de elaboración de cerveza. La entrada es libre y gratuita, o sea, para ir a ver los stands y para acercarse al ambiente cervecero y a degustar cerveza, no hay entrada, es libre y gratuita. Y el sábado, cuando termina la cata, el sábado a la tarde de 16.30 termina la cata y los jueces directores se quedan procesando los datos para ver cuáles son las cervezas ganadoras. Entonces, ahí se hace una fiesta, una fiesta que no va a ser en la Facultad de Ciencias Agrarias, sino que va a ser en la fábrica de Capac, que está en la calle Bolón Surmera, al lado del Parque de la Familia. Ahí, bueno, va a haber música, va a haber una carpa por si llueve, va a haber una banda que va a tocar, todavía no lo hemos terminado de organizar, pero esa va a ser la temática y en el medio va la entrega de premios. Y obviamente van a haber food trucks, beer trucks y más de 20 estilos de cerveza para degustar.